Hola, soy Nicole Ciñago y estoy en exclusiva para Cosas. A los cuatro años, mis papás tuvieron una reunión en la casa y a la mañana siguiente no habían limpiado y habían dejado restos de coñac y alcohol. Había en la mesa y yo de chiquita, queriendo limpiar y ordenar la casa, me tomé todo y me emborraché a los cuatro años. Creo que tocaron la estación de Barranco. Es un lugar icónico aquí en Lima, un lugar donde crecí. Yo crecí yendo ahí, entonces haber tenido una temporada como de tres, cuatro fechas ahí y haber tocado con amigos fue súper importante para mí y algo que siempre recuerdo como algo que marcó el inicio de mi carrera porque fue la primera vez que había tanta gente que me seguía desde hace un tiempo reunida en un lugar escuchándome hacer lo que más amo hacer. Entonces creo que eso es yo en la estación de Barranco aquí en Lima. Creo que me gusta, una vez mi abuela me dio a probar plátano con fideos y me gustó, o sea, de que fideos en salsa boloñesa con plátano, pero no frito, o sea, plátano normal, así el que pelas, un buenazo, recomendadísimo, buenazo, de verdad, deli. Un sueño que ya cumplí, lo tenía literal apuntado. En la universidad yo veía muchos videos de Leonel García, un gran cantautor, artista mexicano y era un sueño mío cantar con él en el escenario, conocerlo, trabajar con él de la manera que fuese y hace poquito sacamos una canción juntos porque me invitó a formar parte de su disco y nada, fue un honor gigante estar con él en el estudio, conocer su casa porque me abrió las puertas de su casa, conviví con él, con su familia, grabamos esta canción que se llama Miento, grabamos el video y hace poquito en Ciudad de México tuve la oportunidad de cantar con él en el Pepsi Center que es un lugar bastante grande e importante en la Ciudad de México, entonces ese es un gran check que tuve en mi lista. Es mi casa, a mi novia y a mí nos gusta mucho meditar y estar tranquilas en nuestra casa, tenemos ahí como, hace poquito nos regalaron un silloncito para meditar y sentarse, solo tenemos uno, necesitamos otro, pero tratamos nuestra casa como un santuario, siento que es importante tenerle como ese respeto y ambientar tu casa como tu lugar más sagrado. Entonces de repente un secreto mío sería que tratamos ese espacio como un lugar muy especial y sagrado que es nuestro hogar, ¿no? Donde pasamos la mayor cantidad del tiempo. Siempre hay diferencia, déjame me acuerdo. No, la típica que me hice pichi en el colegio chiquita, estaba en segundo grado, acababa de regresar de vivir en Miami y le dije a la miss, ¿puedo ir al baño? No, no puedo decir, ¿puedo ir al baño? No, no puedo decir yo, que me voy a hacer pichi, no, no puedo decir, y me hice la pichi. Creo que es lo más vergonzoso que he tenido en mi vida. Es una mía, que ya está disponible en todas las plataformas, se llama Me Gusta Que Me Gustes. La he estado cantando mucho los últimos días y es una canción que disfruto muchísimo cantar, que disfruté muchísimo escribirla, que me hace conectar con el amor, que siempre es muy bonito. Y, no sé, estoy muy enamorada, entonces cantar esa canción me recuerda al amor. Mi papá y mi mamá son grandes seres humanos, grandes profesionales, grandes personas, y creo que aspiro a ser como ellos, cada quien con sus cosas, ¿no? Con sus virtudes. Creo que ellos siempre son mi modelo a seguir. Una vez, cuando vivía en Boston y era estudiante, me abrí Bumble. Yo fui a una cita con un español de Bilbao, ok, yo fui a la cita, pero antes de salir, yo nunca me había abierto estas apps de dating, pues de citas. Y yo tenía mucho miedo, porque encima estaba en una ciudad que no conocía a nadie, entonces le dije a mi roommate, oye, si es que te mando cierto emoji, me tienes que llamar y yo voy a fingir que me tengo que ir. Entonces, estaba en la cita, me lo está pasando bien, pero nada del otro mundo. Y le mandé el emoji a mi amiga y me llamó y fingimos, o sea, yo fingí que tenía que acompañarla al hospital para safarme de la cita. Más que un momento en específico, como un suceso, como, ah, toqué en tal lugar, o ah, me gané, o ah, saqué una canción, un EP, creo que el haber hecho terapia por varios años y como darme cuenta que estoy en paz, obviamente con mis momentos, pero creo que de los momentos más importantes es cuando me he dado cuenta que estoy yendo hacia el lugar donde quiero ir en mi carrera y personalmente. Cuando me he dado cuenta que tengo todo lo que necesito para ser feliz, que estoy en paz con quien soy, con quien quiero ser, que estoy en paz de la gente que me rodea. O sea, creo que esos momentos, que son varios, son los más importantes para, sí, para sentirte en paz y bien contigo mismo o contigo misma. Y he tenido varios de esos momentos a lo largo del transcurso de este año y hace tiempo no lo venía sintiendo. Entonces creo que esos momentos los atesoro conmigo muchísimo porque me ayudan y son señales para mí de que estoy yendo por el camino correcto. Gracias por acompañarme aquí. Mi último EP, Así me siento hoy, está disponible en todas las plataformas, lo pueden ir a escuchar, disfrútenselo, hagan las canciones suyas y no se olviden de estar atentos a la edición número 714 de la revista Cosas. Les mando un beso.